Bienvenidos a su noticiero de Holy News, su noticiero de confianza, yo soy Report Peter. Y yo soy, presenta Paca. Hoy comenzamos el día con la actualización de la nueva ley antihéroe impuesta por el alcalde de la ciudad. Así es, Report Peter, en las calles han salido ciudadanos del común a marchar y luchar a favor de la ley para liberar las calles de los ahora prohibidos superhéroes. Se han atrapado aproximadamente 150 superhéroes y aún quedan por atrapar. Nos encontramos con personas que ahondan en el tema llamado El Machón, Melody y Malvisto el Gacho. Bienvenidos. Ustedes nos han dicho que aún faltan algunos superhéroes por encontrar. Cuéntenos de quién se trata y dónde se esconde. Ay, sí, pues lo que no sabemos es dónde se esconden. Pero lo que sí sabemos profundamente es que se están escondiendo. Ay, es cierto. Son una familia de superhéroes vándalos que tienen superpoderes y hacen cosas de héroes vándalos. ¿Cómo les parece? Vaya, eso es terrible. Sí, nosotros nos encargaremos de encontrarlos. Y no importa dónde estén escondidos, los vamos a atrapar. Y no vamos a descansar hasta que Ciudad Heroica sea llamada Ciudad Sin Héroes. Sí. Ustedes lo acaban de escuchar aquí en The Holy News. Van a buscar hasta el último superhéroe y no van a parar hasta que los hayan encontrado a todos. El interrogante que nos planteamos el día de hoy es ¿en dónde se encuentran escondidos? ¿Escucharon eso, familia? Sí. No descansarán hasta que estemos bajo las rejas. Ay, no, ¿por qué? Bueno, 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 ya. Me hacen el favor y se calman. Que uno, los vecinos nos pueden escuchar. Y dos, llorando, pues no se va a solucionar nada. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nada. Tendremos que acostumbrarnos y esperar a que los vecinos se les pase todo este tema de los superhéroes. Y pues, pues ya después miramos a ver qué se puede solucionar o qué pasa. Su mamá tiene toda la razón. Lo único que nos queda por el momento es esperar y estar acá en casa. ¡Abajo los héroes! ¡No más superhéroes! ¡Abajo los héroes! ¡No más superhéroes! ¿Estás seguro que se van a calmar? Pues, 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 yo creo, ¿no? Pues, 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 espera, ¿será la única opción? Sí, pero ¿qué más? Tendremos que acostumbrarnos ya, pues, a estar aquí un tiempo en la casa mientras pasa todo. ¡No! ¡Ay, no! Estamos escuchando. ¡No! ¡Los santos! S-A-N-T-O-S 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 Hoy presentamos Un cambio de rutina Bueno, entonces no podemos salir, no podemos hablar con nadie y no sabemos cuánto tiempo vamos a estar así, ¿no? No. ¿Qué proponen para matar el tiempo? Pues, pues, a ver, a ver. ¿Qué hacemos? Pues, 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 yo propongo que que nos relajemos, ¿no? ¿Qué más hay para hacer? Uy, sí. Pues, sí. Ya que no hay nada más que hacer, a mí me parece buena idea. Sería como unas mini vacaciones. ¡Ay! ¡Ay, ahora sí! Un descansito. Bueno, ¿y ahora qué haremos de comer? Pues, mi amor, tenemos arroz y tenemos huevo, entonces, arroz con huevo. Entonces, para mí que sean cinco huevos. Pues, no necesariamente. Podríamos hacer algo diferente. Bueno, mi amor, pero diferente como qué? Pues, como unas tortitas de arroz. Sí, me parece muy bien. Y comemos arrocito, tortita de arrocito hoy y mañana y toda la semana. Ay, no, 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 pero Rolfo, ¿cuál que toda la semana? Tanta torta de arroz nos puede hacer daño, ¿no? Es que tiene mucha azúcar. Pues, ya sé, ya sé, ya sé. Pues, para no repetir, listo, hoy la tortita de arroz. Mañana una ensalada con huevo y pasado mañana una sopita de arroz. ¿Qué les parece? Me parece muy bien. Espera, espera, espera. Porque uno no puede comer y ya, no. También para mantenernos en forma así, bien saludables, pues, podríamos ir a hacer ejercicio en el lugar secreto. Ay, sí, me parece excelente la idea, mi amor. Entonces, que sea torta y arroz. Es completo, pero, espere, espere, ¿qué les parece para que sea mucho más saludable si las hacemos bajitas en azúcar? Eso, pues, échale una cucharadita. Bótalo acá, mi amor, a ver el arrozito. Y será que le echamos dos o cuatro. Bienvenidos a Mentiras Verdaderas, el programa número uno en la revolución contra los héroes de la ciudad. Hoy vamos a presentarles algo nunca antes visto. Muchos de ustedes se han preguntado cómo luce la familia de superhéroes y hoy les vamos a demostrar, les dimos una sorpresa con la ayuda de nuestra nueva inteligencia artificial de última tecnología. Sí, los héroes que estamos buscando se hacen llamar Peter Man, Justice Girl, Abuela Nator, Brain Max, Deportiza y Superolfo. Pero, ¿cómo se ven sin sus super trajes? Pues, para eso les pediremos a la inteligencia artificial que nos revele en su identidad. Claro que sí, y ahora comenzaremos con ese tal Peter Man. Ja, 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 ese musculoso. Y ahora ahí lo tienen. Míralo. Ahora vamos a ver qué hay detrás de ese traje lleno de músculos. ¡Ay, no! Miren nada más. Es un hombre gordo de mediana edad que estafa esos músculos. Es una decepción. Sí. Pero, ¿qué me dicen del cerebrito? ¡Flaquito! Muéstranos al niño. Claro que sí. Ahora, con la ayuda de nuestra inteligencia artificial, les voy a mostrar qué hay detrás de este niñito. Su verdadera identidad. ¡Ay, es un niño pelón! ¡No! ¡Ay! ¡Ay, no! Se ha quedado calvo de tanto pensar. Yo por eso no voy a la escuela, para no quedarme calvito. Ja, 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 ja. ¿Quieren ver más imágenes? ¡Sí! ¡Sí, sí! Pero tengan mucho cuidado. ¿Y con quién? Con la abuelita. Ay, ¿por qué? Vamos a ver qué hay detrás y qué oculta. Ese traje en la abuela esa, según nuestra inteligencia artificial. ¿Y? ¡Ay, de aquí! ¡Ay, de aquí! ¡Es como ver a Jackie Chan! ¡Ja, ja, ja! Imagínate que van a por la calle así, y que te haga una patada en todo lo que se llama cara. ¡Ay, no! ¡Pero qué peligro! Por eso tenemos que encontrar lo más pronto posible. Si ustedes los ven en la calle, ¡no se queden callados! ¡Denuncien! Mamá, ¿no se va a tocar? ¿Sí, mío? ¿Sí escucha, amigo? No se queden callados. ¡Denuncien! Mi mamá no le conocía esos dotes marciales. ¡Ay, mijo! Es que yo tomé clases con el señor Miyagi. Y yo no conocía que tus dotes salían del señor Barriga. Sí, mío, ¿cómo no? Mucha risita, ¿no? Y yo tampoco le conocía a esa pelada. Se está cayendo como calvo, ¿no, mijo? ¡Ay, muy chupada! No se preocupe, mijo, que tengo un shampoo de cebolla buenísimo para pelada. Si no me sale el pelo y le quita la chucha. ¡Buenas! 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 Les trajimos el almuerzo. ¡Ay, sí! ¡Ay! Abuela, ¿qué hace comiendo dulce, hija? ¡Ay, mija! Pues es que no habiendo nada más, pues tocó sacar la ración de dulces de Peter, hermano. ¿Ración de dulces? Sí. Bueno, pero les trajimos acá tortitas de arroz. ¿Tortas de arroz? Sí, tortas de arroz. Y son libres de azúcar. El mismito lo dijo. Bueno, pero las pueden dejar ahí si quieren. Sí, déjenlas ahí. Muy bueno. Sí, sí. Venga, 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 un momentico. ¿Y ustedes no se van a comer su porción de torta de arroz? No, no, no. Ah, no, nosotros ya comimos. Sí, señor. Además, se las trajimos únicamente y especialmente a ustedes, así que se las comen todas, por favor. Toditas. Sí, claro. Y bueno, pues nosotros vamos a ir a ejercitarnos. Ah, bueno, y perrofo. Vamos a ir a ejercitarnos al lugar secreto. Así que, pues, si en algún ratito nos quieren acompañar, van y bajan. Sí, claro. Pero espero que de verdad vayan y no se vayan a quedar aquí viendo televisión todo el tiempo. No, ¿cómo crees? Bueno, entonces nosotros nos vamos, pues. Chao, chao, chao. Jami, adiós. Venga, a ver, dijo, ¿usted quiere? Uy, mamá, no. Yo qué voy a comer de esa cosa, huele como a feo. Yo prefiero seguir pidiendo comida a domicilio toda la semana. ¿Y dónde vas a pagar? ¿Dónde vas a sacar la plata? De la tarjeta de paca. De eso, ahí por ahí al ladito, mamá. Si algo se lo vamos a perro, con Pepa, revolvemos eso y arroz mojado. ¿Ponemos de piso o qué? Mamá, déjela, déjela. ¿Esa, esa? ¿Buena? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Mamá es el protagonista de la película. Ay, pero qué churro. Mira. Mamá. Ay, mi hijo, pero es que así era su papá. Pero mamá, tal vez ponemos no sé si era su papá. Ay, mira, mira cómo va. Ay, no, cómo va. Ay, no, cómo va. ¿Qué es eso? ¿No son con efectos animales? No, mi hijo, es natural. Es un colega narator de un canchillo y desocenación. ¿Qué es la voz de amor? Ay, uno, dos, tres, vale, cuatro, cinco, seis, seis, nueve, 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 camine, mi amor. Uno, dos, tres, cuatro. Ay, no, toca ser eso, caminar, perdón, fin. ¿Ale? 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 Mamá, mamá, el pollito, yo cojo esta pizza. Permiso, permiso. Ay, ¿cómo es esta que usted come harto, hijo? Dame eso. No, pero déjeme. Mamá, me parece muy bien. Venga, es un poco lumenoso. ¿Tú eres bueno, mamá? Mmm. Mamá, pongá que el cojo, ¿no? Bien. Esto no le gusta mejor, No, no, me lo todo espero. Vamos, entonces, otro problema. Tú también, ¿no, mamá? Qué felicidad. Vamos a seguir aprendiendo la palabra. Ya no me ha llegado. Ya no me ha llegado. Muy bonito, mi amor. Sí, es que es lo importante, es lo importante. Caminando, vamos. Vamos, ya pues. ¡Güeval, suuval! ¡Güeval, mamá! ¡Güeval, mamá! ¡Güeval, mamá! ¡Benezo, bemezo! ¡Hambé! ¡Mmm, ¡mm, mmm, mmm! Cinco, seis, siete y un... ¡Bien! Se sale la primera. Mucho mejor. ¡Hola, amiguitos! ¡Buenas, buenas, buenas! Acá colocamos el miedo. ¡Hola! ¡Hola, chicas y su perro! ¿Qué más? Aquí trajimos todo lo necesario para continuar con nuestras prácticas de música. ¡Wow! Chicos, veo que han mejorado bastante. ¡Ay, sí! La verdad es que sí. Yo me la paso ensayando ya en la casita y todo para que siempre nos salga perfecto y de la mejor manera. Es más, les voy a mostrar aquí unos acordes, ¿listo? Pero miren para allá, pues, para que no me ponga nerviosa. Listo, ahí va. Uno, dos y tres. ¡Ay, un aplauso! ¡Hola, hola! ¡Hola, chicas! La verdad es que siempre me ha encantado todo este tema, la música, la guitarra, las cuerdas. Ay, pero es que me ha dado como pena, entonces no me lo había medido ahí. Ay, bueno, pero qué bien que te hayas animado al fin a empezar a tocar la guitarra. Y tú, Super Rolfo, qué bueno que también te hayas animado a tocar el piano. Ay, sí, es verdad, David. Mira, he practicado mucho y ¿quieren escuchar? A ver, claro, sí. Ay, tan lindo. Ay, tan lindo. No, es que es precioso, es un rolfito. Ah, ¿qué tal? ¡Wow! Es chévere, sí. ¿Saben qué? Ya no me llamen más Super Rolfo ni Per Rolfo. ¡Ahora soy pianolfo! Claro. Chicos, chicos, ¿qué les parece si aprovechamos que Justice Girl y Super Rolfo ya han mejorado en sus dotes musicales y alabamos juntos a Dios? ¡Ay, sí! Bueno, tú que estás ahí, nos estás viendo, colócate sobre tus pies porque vamos a empezar a alabar a nuestro Dios fuerte y magnífico. ¡Vamos! Quiero cantar que tengo libertad. Quiero gritar que tú eres la verdad, que tú eres mi Dios, mi Padre, mi Creador. Si estoy junto a ti, respiro alegría en el día gris. Tú pintas mi vida, tú le das color con todo tu amor. Dos pasos al frente y uno para atrás. Levanta tus manos, comienza a danzar. Jesús, como tú, no hay otro igual. Por mi Dios, su vida hay que celebrar. Vamos todos a cantar y a gritar que Jesús nos dio la libertad. Majestuoso, inigualable, poderoso, incomparable. Hoy proclamamos, oh, oh. Somos la generación que canta de tu amor. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Wow, Justice Girl! Es increíble! Gracias, gracias. Gracias. Es siempre. ¿Están listos? Dos pasos al frente y uno para atrás. Levanta tus manos, comienza a danzar. Jesús, como tú, no hay otro igual. Por mi Dios, su vida hay que celebrar. Vamos todos a cantar y a gritar que Jesús nos dio la libertad. Majestuoso, inigualable, poderoso, incomparable. Hoy proclamamos, oh, 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 oh. Somos la generación que canta de tu amor. ¡Uuuuh! 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 ¡Guau! ¡Eso estuvo de pelos! Sí. Chicos, ¿tocamos otra canción? ¡Sí, sí, sí! ¡Ay! ¿Pero qué es ese ruido que está sonando? Ay, son las alarmas de seguridad de la casa. ¿Qué? ¡Ay no! ¡Super Rolfo! ¡Deporteza! Tenemos que irnos, vamos a investigar con lo que son. ¡Gracias, agentes por todo! ¡Chao! 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 Alerta de seguridad. Alerta. Se ha detectado la presencia de un intruso en los alrededores de la casa. ¡Ay, no! ¡Un intruso! Veamos pues de quién se trata. ¡Ay, no! ¡Anchos! ¡Anchos! Espero que no use mi arbolito. ¿Qué hacemos? Pues deberíamos activarnos las personas. ¡No, ya sé! Mejor voy y lo asusto con mi super ladrido. Es mejor que no hagan nada. ¡Más gente! ¡Ay, pero es que él activó nuestras alarmas y se hizo pis en mi arbolito! Se merece por lo menos que le muerda una pata. ¿Desde cuándo adquiriste el hábito de morder a los demás, Super Rolfo? Eh, pues no. De hecho, no suelo hacerlo. Sería la primera vez. No, ¿cuál mi primera vez ni que nada, Per Rolfo? Nosotros te hemos educado muy, muy, muy bien para que no hagas ese tipo de cosas. ¿Desde cuándo acabas de hacer esas cosas? ¡Ay, es cierto! Desde que me adoptaron, me entrenaron para que fuera un perro muy bueno. Con buenos hábitos y con buenas cosas. Ay, pero, ¿sabías que un perro, si no se educa correctamente, puede adquirir muy malos hábitos? Los perros son considerados como el mejor amigo del hombre debido a que poseen una gran lealtad incondicional hacia sus dueños. Poseen una gran inteligencia y diferentes habilidades que los hacen excelentes para desarrollar varios trabajos. Existen perros que han sido educados y entrenados para ser guardianes, rastreadores, rescatistas, pastores de oveja, perros de servicio o de terapia, labores que fácilmente pueden cumplir, un perro con el entrenamiento adecuado y una correcta socialización a temprana edad. Pero, si los perros no son educados positivamente y entrenados con un manejo adecuado de parte de sus dueños, pueden generar en ellos un mal comportamiento que los lleve a tener malos hábitos como morder los muebles o los zapatos, hacer sus necesidades en lugares inapropiados, saltar sobre las personas, incluso pueden tener problemas de agresividad con otros animales o con personas desconocidas. Es por esto que, sin importar la raza que sea el perro, es necesario que sus dueños se informen sobre el manejo adecuado y el entrenamiento que deben seguir hasta fomentar en sus amigos peludos unos buenos hábitos, comportamientos que los lleven a vivir en completo equilibrio. Ah, muy bien, pues, bueno, Manchados no fue entrenado y por eso tiene el mal hábito de estar entrándose a casas ajenas y pues haciendo sus necesidades en arbolitos ajenos también. Soy yo quien lo ha traído. ¿Qué? ¿Qué? ¿O sea que tú le dijiste que se hiciera piso en mi arbolito? No, yo solo lo acerqué a la casa porque lo necesito. ¿Y para qué? ¿Qué? Bueno. Ay, mijo. Ay, mijo. Está como malito. ¡Hola, familia! Ay, manchas. ¡Ufale! ¿Qué es eso que huele tan feo? Pues, puede ser la pichita hace quince días o los retos de puerito hace diez días. Uy, está bueno. ¡Uf! ¡Aca, tele, el aroma rasio viene de ustedes! ¡Uf! Sí, 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 tal vez. Es que hace como unos quince días que no nos bañamos. ¡Bien! Con razón huelen a casetín sudado. ¡Uf! Ay, manchas, ¿pero solamente vino aquí a criticarnos? No, claro que no, niñito. Hace días que no los veo y sentí que debía pasar a visitarlos. Pero no pensé que me puedan contar con una familia completamente diferente. Ay, pero ¿de qué hablas si seguimos siendo los mismos? ¡Claro que no, abuela! ¿Ah? La familia que yo conozco es responsable y disciplinada. Y no degenerada e irresponsable como lo veo hoy. Ay, miren nada más, comida chatarra por todo lado, despeinados, olorosos. Apuesto que ni siquiera se han lavado los dientes. Pues de hecho yo sí, yo sí me los lavé, pero hace una semanita. ¡No puedo creerlo! ¿Dónde quedaron tus buenos hábitos? Pues no sé a qué te refieres, pero debe estar por ahí debajo de algún papelito si nos ayudas a buscar. ¿Qué es mi hijo? Y el contrario. Debe estar pura. Ay, no sé. No, 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 yo no me refiero a eso, sino a esos hábitos que han dejado de hacer. Al patrón de conducta que se adquiere por la repetición continua y que se refleja en el carácter de una persona. Antes tenían buenas conductas, pero ahora solo están llenos de mañas. Yo creo que es mejor que me vaya. Ustedes me dan mucha pena. Ojalá algún día vuelvan a ser los superados que conocí. ¡Adiósito! ¡Guacan! ¡Ay, manchas! ¡Ay! ¿Tan mal nos vemos que ni el perro quiso estar con nosotros? Yo creo que hablemos peor de lo que nos vemos, mamá. Ay, yo no sé ustedes, pero yo creo que manchas sí tiene razón. La verdad es que yo sí me he sentido diferente de antes y pues no sé si es por toda esa comida chatarra que nos hemos comido. La energía ya no me aguanta nada. Pues a mí tampoco me cierra ya el traje de lo... Gordo que estoy. ¡Ay! ¡Ay, mi hija! ¡Ay, me duele la barriga! Tampoco así, ¿sí o no? ¡Ay! ¿Una milantica o qué para el dolor de estómago? ¡Ay, mi hijo! Es que se me hicieron lo tremendo. ¡Ay, mamá! Estoy en el estado. ¡Mi hijo otra vez! Ay, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Vayan y terminen el trabajo que manchas empezó. Querrás decir el que tú empezaste. Bueno, digamos que solo lo usé un poco para hacerlos caer en razón. Sí, pero es que... Pero como es que no pudiste utilizarse, ni siquiera lo llamaste como a nosotros nos llamaste. ¿Acaso nos tienes algo que decir o ya no nos quieres? Ya, 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 mi amor, no molestes a la gente con tanta preguntadera. Camila, más bien que tenemos trabajo por hacer. ¡Ay! ¡Vamos, mi amor! Pero es que yo solo quiero saber. ¡Vamos! ¡No luego sabrás! ¡Gracias, agente Gat! ¡Oigan! ¡Espérenme! ¡Ya voy! ¡Ay, familia! Algún día lo entenderán. ¡Ay! ¡Ay, familia! ¿Pero qué es lo que están haciendo ustedes? ¡No se nos acerque! ¡Somos unos apestosos! ¡Ay, sí! Es que estamos culpables. Nos sentimos muy culpables porque hemos cambiado nuestras rutinas. Sí, cambiamos nuestros hábitos, dejamos de comer saludable y de hacer ejercicio. ¡Ay, familia! En la vida hay rutinas diarias como cepillarse los dientes, bañarse, arreglarse, tender la cama. Ahora, estas rutinas con el tiempo se vuelven hábitos, que estos hábitos pues forman nuestro carácter. Pero también hay rutinas negativas, como ejemplo, no comer saludable, no bañarse, no hacer ejercicio o acostarse tarde. Estas actitudes, estas rutinas, pues son negativas y con el tiempo se pueden empezar a formar hábitos desastrosos, que después se pueden volver como vicios. ¡Ay, mamá, sí o yo somos unos viciosos! ¡No, no, 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 gordo! ¡Calmado! Lo que la niña quiere decir es que cuando nosotros formamos hábitos, sean buenos o malos, estos hábitos nos llevan a formar otros, ¿sí? Mira, te voy a poner un ejemplo. Si tienes el buen hábito de levantarte temprano en las mañanas, pues vas a tener todo el tiempo para alcanzar a desayunar algo bien rico y poder iniciar tus labores del día sin ningún afán. Pero si, por ejemplo, tienes la mala costumbre de levantarte muy tarde, no vas a alcanzar a atender la cama, por lo tanto vas a salir corriendo y tampoco vas a alcanzar a comer algo bien rico y vas a llegar tarde a todo lugar. No bañarse. Sí, es así, es así. Es ahí donde comenzamos a adquirir un mal hábito que nos llevará a otro mal hábito y luego a otro y a otro y así sucesivamente hasta que terminamos apestando a Sifón por no lavarnos los dientes. ¡Ay, qué rojo! ¡Ay, qué! No, es que de verdad que huelen bien feíto, mire. ¿Y entonces qué podemos hacer al respecto? Bueno, pues, abuela, se me ocurre en este momento que la palabra dice así. Fíate en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Esto quiere decir que no debemos apoyarnos en nuestra propia prudencia porque vamos a cometer muchos errores. Siempre debemos tenerlo presente a Él en todo lo que hacemos, ya sea pequeño o sea grande. ¿Y saben cómo vamos a entender la guianza de Dios? ¿Y con la palabra de Dios y la guianza del Espíritu Santo? Exacto, mi amor. Necesitamos al Espíritu Santo porque es importante que para generar un buen hábito tengamos dominio propio y el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a frenar esas malas decisiones, esos malos pensamientos que, pues, sí, nos atraen y todo, pero que nos alejan de una meta alta, grande. Sí, es verdad. Sí, no podemos permitir que los malos hábitos gobiernen nuestra vida porque estos terminarán trayendo destrucción a nuestras vidas. Por eso, piensa por un momento en qué hábitos hay en tu vida que debes cambiar. Pueden ser aquellos hábitos ocultos en el corazón como el enojo, la arrogancia, de pronto no te gusta obedecer a papá, mamá, no recoges los juguetes, eres grosero y te gusta decir malas palabras. Papito Dios, papito Dios, te doy muchas gracias por tu amor y por tu misericordia. Pero hoy te quiero pedir que me ayudes a transformar esas cosas que hay en mi corazón que a ti no te gustan y que te entristeces. Yo quiero ser un niño conforme a tu corazón. Ayúdame a cambiar porque solo con tu ayuda y con la ayuda del Espíritu Santo podré transformar mi corazón en un corazón como el tuyo. Te lo pido en tu nombre. Amén. Ay, no, de verdad, muchísimas gracias por esa oración. Yo ya me siento muchísimo mejor. Sí, yo también. Ay, bueno, muchachos, yo creo que es hora de empezar a cambiar nuestros hábitos malos por unos buenos, ¿no? Sí, pero deberíamos comenzar arreglando y recogiendo este desorden, ¿no? Ayúdame, espérate, espérate, espérate. ¿Acaso se piensan ir sin antes despedirse de los niños? Ayúdame, sí, sí, sí. Niños, 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 nos vemos la próxima semana con una nueva aventura, no se la pierdan. Sí, 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 sí. Y si te gustó este capítulo, dale like y compártelo con todos tus amigos y familiares. También suscríbete a nuestro canal de YouTube para que YouTube te indique cuando saquemos un nuevo video. Y también recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como en Instagram, arroba, en Kids Manantial o arroba, Iglesia Cristiana Manantial. Ay, sí, no olvides dejarte guiar por el Espíritu Santo para que esos malos hábitos no entren a tu corazón y termines así como nosotros. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! A ver, a recoger casa y no más. ¡Adiós! ¡Adiós!